Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda, y si se pueden los dos, mejor. Acá se sabe que se pueden entre 2 porque terminan en cifra par. 26 entre 2 es 13, 38 entre 2 es 19. Ahora ya no se pueden entre 2, es más. Por ejemplo, 13 solo se puede dividir entre el mismo 13. 13 entre 13 es 1, 19 entre 13, como no se puede, baja nomás. Ahora acá ya no se pueden entre 13, pero vemos que solo entre 19 se puede. Los unos solo bajan, ahora 19 entre 19 es 1. Cuando quedan puros unos así, ahí termina todo, y la respuesta sale de multiplicar esto. 2 por 13 es 26, ahora 26 por 19, 494. Así que este sería el resultado final.